Los derechos federativos de Carlos Peña y Luis Montes se fueron hasta las nubes, después de conseguir el bicampeonato y ser piezas claves en el esquema de los Esmeraldas de León dirigidos por el uruguayo Gustavo Matosas. Y es que antes de saltar a la fama, según algunos portales de internet, la carta del Chapo era de 200 mil dólares y ahora, con tal de blindarlos y evitar que algún otro equipo mexicano lo adquiera, la directiva pide 20 millones de dólares por el seleccionado nacional, quien se presentará la próxima semana a la concentración del tri. En el caso del Gullit, la situación es similar. En Pachuca, donde no tuvo los minutos esperados, su carta rondaba en los 700 mil dólares y ahora los panzas verdes quieren 15 millones, 5 más de lo que desembolsó en América por Cristian Benítez, quien es el jugador que más caro se vendió en la historia del balompié mexicano. Algunos equipos ya levantaron la mano para adquirir a dichos futbolistas. Chivas quiere los servicios de Peña, aunque tendría que gastar más del doble de lo que pagó por Aldo de Nigris, además de algunos otros cuadros europeos que han manifestado interés por los futbolistas. Lo cierto es que el Chapo Montes y el Gullit Peña tuvieron un rápido crecimiento con León, que hoy les permite ser de los más caros del balompié mexicano.